Detrás de ustedes para poder agilizar el proceso de guardaje ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí, así? Y aquí dice, te guacam. Por allá hay taquitos. Viernes 3 de diciembre. 5.20 de la mañana. Mi chiquita no sabe que se va a quedar solita. ¿Qué está comiendo? Good morning. Está almorzando. Pobrecita, yo no quería que comiera. Nos vamos, si Dios quiere. No estés triste. Dios está contigo, ¿ok? Dios te va a cuidar. Cuidas la casa. Proyecto bien, Lalo. Mira. ¿Ya? No te tardes, ya, mira. Ya son casi las 6 de la mañana. No estés triste, ¿ok? Sí, está triste. No me voy a tardar. Y Lalo y Javi se van a quedar aquí. Y tu abuela se va a quedar también aquí, ¿ok? No me voy a tardar. ¿De cuál café vas a querer, hijo? Yo, no, yo nomás, tú me das tantito. ¿Tú no quieres café, hijo? No. Me das tantito. Yo no quiero, este, que se nos haga tarde. Pues ya está, gina. ¿Ya llevas pruebas? Desde que empieza uno que el baño, ¿verdad? Sí, parece que es un poquito. ¿Tú eres bonita? Estoy preocupadita. ¿De qué? ¿De tú, tú? Todo va a estar bien. Yo no me siento bien. Siento escalofrío. Pues de no dormir. Ahorita nos dormimos, ¿ok? Sencillo, me relajo, ¿cómo dice? No leches tantas, sino le voy a echar azúcar. Buenos días. Que se me cayó la cámara. Muy morning. Y rompí la batería. Saluda, saluda a la Pip. Ya no alcanzamos, yo quiero algo. ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos, Pira? Ya estamos a punto de abordar, chicas. Nos vemos en la Ciudad de México. Allá, ok. Ya casi nos vamos. Ayuda, le pedimos que deje pasar a las personas que estén detrás de ustedes para poder agilizar el proceso de abordaje. Un asistente vuelve a estar con ustedes en unos minutos para poder asistirle. ¿Qué hacemos eso tarde? Sí. Hacemos eso muy tarde. No le digo así. Apúrate, pues. Lo voy a tomar un son agua. Voy a bañarme, ¿ok? Yo también, le cierro a ellos. Ok, apúrate, pues. No me traje mis crocs. Voy a tener... ¿Te ayudo o ya decís? Así será. ¿Cómo o no? ¿Cómo es? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, ¿así? Pero un poco más apretadito, ¿no? Porque la abriguita está... A ver, ayúdame. Please, fila. Please. Ándale. Dice Santi que tenemos cinco minutos. Apúrate, pues. Es que tiene como un seguro. Le pusiste un seguro, ¿tú? No, así está. ¿Qué es eso que tienes? A ver, así está. Es que no sé qué es lo que tienes ahí. Así está. A ver, espera. ¿Qué? ¿Es un nudo o qué? Así es. Pero a ver, ahora, ¿cómo le hago? Pues mételo el otro aquí, así. ¿En dónde? Así. Y que salga acá. Luego vas a tener que jalar. Ándale así. Y hacer un nudo como... No, no posee. Sí, bueno. Yo estoy listo. Ya voy, ya voy, ya. Ok. ¿Me das mi tenaza, fila? ¿Dónde está? Creo que está ahí en la... Ay, mira, está ahí en la mía. 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 Ya no me puedo agachar mucho yo. Ahí por la espinita. ¿Verdad que no seca? Sí. Sí. Así que yo dije. Ah. Toma. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Qué? Muy tranquilo. Gracias. ¿Cómo vamos? Vamos, no, ok. Nada, no, no. Ok, let's go. Ok, sale. Sale, pues, Andy. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Fili, búscame, búscame si hay, a ver si hay internet para ir a arreglar aquí un poquito. Busca la clave, voy a buscar la clave del internet. Ahorita vengo. Ay, que no sé. No me voy a enterrar aquí. No. Miren, un Tehuacán. Aquí dice Tehuacán. Que yo no sabía que Tehuacán es un lugar en Puebla. Para tu information, ok. Ay, amigas. Qué chula es Puebla. Qué linda. Son las 12. Son las 2 de la mañana. No. Sí. Ya son las 2. Son las 2. Ay, pero estoy contenta. Ay, que voy a postear todas mis fotos. Estoy bien. Ya les enseñaste a dónde nos quedamos. Está muy bonito. Conocimos al CEO. Mañana les enseño. Mañana les enseñamos, amigos. Hoy llegamos. Desde el balcón para que se vean. Como locas. Nos despedimos para el día que voy. Ok. Mañana les seguimos. Así le vamos a ir siguiendo todos estos días a ver cómo nos va. Que Dios, que Dios las cuide. Esta mañana. Buenos días a todos. Good morning. Hoy es este... Good morning. Hoy es 4, ¿era? O 5. 4. Hoy es 4. 4 de diciembre. Allá no se pudo grabar nada. Por aquí andamos. Ya nos vamos al segundo día de entrenamiento. Vamos. Encontré. Había de guajas. Compré dos. Dos de dulce. Dos de mole. Dos de verde. Para que prueben todas. Sí, lo malo que... Boritas. No, pues que no. Lupita ya se paró y hizo tapatas aquí en México. Se va a echar su... Hasta de dulce. Su tehuacán. Con un atolito y un arroz. Hay que almorzar para tener fuerzas. El mexicano es conocido. Están grandes, ¿eh? No, sí. No, está grande. El mexicano es... En México utilizamos esto para reforzar. En otros países estamos en un licuado de... De vegetales. De vegetales. De vegetales. De vegetales. Nosotros... Con esto reforzamos, vea, el sistema. Ay, qué bonito es eso. Te ves despeinada, pero... Ay. Pasas. Para el evento. Este es... El dulce. Este es de mole. Aquellos deben ser de rajas y de verde. Está fresca, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Respiro, me relajo. ayer viste un viste que llegó uno en una moto a recoger tacos de Uber Eats si a la madre viste ese que bueno que lo viste si te lleva la suspensión si no si te van a sacar con esos tenis si no es concierto de Big Bunny aquí era con zapatillas tacón de aguja donde nos formamos vamos al día pero hay que preguntar no vamos al día 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 ¿cuántos diamantes vamos a donar para nuestra próxima convención latina? muy bien querida familia y así damos inicio a nuestra convención en este último día por favor tomemos asiento diamantes muchas gracias por estar aquí con nosotros en este escenario vamos a poner a tomar que plenitud un fuerte abrazo a todos muchas gracias gracias por estar acompañándonos en este escenario Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.